¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? ¡Qué ganas tenía de verte! Te veo fenomenal. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Motivado, feliz y con muchos proyectos en la cabeza y con mucha ilusión. Año olímpico, Carlos. Año olímpico, 2024. Año olímpico, que cierra otro bloque, otro ciclo del equipo, que nos gusta plantearlo cada ciclo olímpico. El siguiente será Los Ángeles, en el que ya hemos puesto las primeras pérdidas en el camino. Pero si aún queda mucho, hasta Los Ángeles. Sí, pero para llegar a ir a Los Ángeles hay que... Ya estáis rodando, ¿no? Sí, hay que mirarlo ya con la vista atenta. De momento París, cuéntame. Y de momento París, con muchas ganas, con la planificación completamente volcada, tanto la de David Valero como la de Joffre Cuyel. El objetivo, sin duda, es que lleguen a ese 28 de julio al mil por mil. Y bueno, en el caso de Joffre, que intente pelear y luchar esa plaza con David Campos, que son los dos españoles que están luchando por ella. Y bueno, si haríamos pleno del equipo, pues sería genial. Pero bueno, en la parte que nos va con David, que es el que más lleva el peso ahora mismo del equipo, llega a un año 2024 muy fuerte, con una pretemporada súper bien planificada. Y de las tres primeras carreras, pues no ha fallado ninguna de las tres, con lo cual ya tiene su mejor nivel. Y muy contentos en la parte olímpica. En la parte olímpica. Quiero medalla, Carlos. Quiero que David Valero traiga una medalla a casa. Hablo de casa, porque es como de aquí, es casi riojano nuestro David Valero. Bueno, es muy complicado volver a conseguir un metal. Hay alguno que dice que no hay dos sin tres, pero conseguir otra... Tú lo tienes. Sí. También era difícil cuando Carlos Coloma fue... Conseguir otra medalla y revalidar 2016, que fue la nuestra en Río, la del 2021, 20, toque 2020. De David Valero, que también era un equipo riojano, con licencia riojana, el Ike Uzi. El intentar luchar por una tercera medalla consecutiva es un sueño muy difícil de conseguir, pero si alguien lo puede hacer es él. Eso no tengo ninguna duda. Pero no me dices que llega bien. Pues vamos a por todo. Su implicación. Y además el recorrido creo que se lo sepa. Sí, ya se lo sabe. Muy parecido al de Tokio, salvando las diferencias, que son dos subidas más tendidas, que le van todavía mejor. Pero claro, estamos en la parrilla de salida contra Tom Pido, Van Der Poel, Coretschi, muchos corredores top, top, top mundiales. Entre ellos también Vlad Ascalo, el riojano rumano, que también tiene muchas papeletas de hacerlo muy bien y de luchar por esas medallas. Y de disputar las medallas a traerla físicamente, hay un paso muy grande. Pero bueno, si alguien lo puede hacer es él. ¿Tú eres optimista? Siempre lo eres. Sin duda, porque al final estás viendo que ya lo ha hecho una vez y con su implicación diaria es algo que yo no me ha tocado nunca verlo. Su forma de trabajar es tan diferente a la que yo tenía que hasta asusta. Pero a ti te salieron bien las cosas. Muy bien. Y a él también. Y lo bueno de él es que tiene una continuidad. O sea, que no es un corredor que aparece, luego planifica, vuelve a aparecer. O sea, es que su grado de implicación es... Como muy regular, ¿no? Es siempre top. Y no lo ves que para él sea un esfuerzo. Eso es muy importante. Y encima tiene la cabeza mueblada, que también es muy importante. Él es su día a día. Tiene ahora 35 años y llega a tope. Así que vamos a soñar para traer otra medalla para la rioja. ¿Y el resto del equipo, Carlos? ¿Qué tal? ¿Todo en orden? El resto del equipo muy bien. Hemos hecho grandes cambios este año. Hay nuevos corredores, nuevas corredoras. Rocío sigue recuperándose. Después de tres meses trabajando mucho de esa depresión deportiva que ya se venía trabajando un año atrás con psicólogos y con una parte del equipo muy centrada en darle tranquilidad, pero no fue suficiente. Estos tres últimos meses han sido duros, pero también bonitos. Ha trabajado de forma continua en un centro para entender un poco que la vida es mucho más que el deporte de alto rendimiento. Y que hay que cuidar la salud mental, ¿verdad, Carlos? Y que hay que cuidarla porque el echar para adelante por echar, yo siempre le digo que hay gente que lo lleva en su día a día y que tenemos una forma de ser muy diferente a, pues no sé si al resto, a la gente que tiene una edad tal vez más temprana, pero el igual de hacer un reflejo a lo que hace David Valero, lo que hace Carlos Coloma, lo que hace otro deportista, no vale para ti. Y ella además está en una fase de aprendizaje. Tiene 26 años y bueno, las cosas pasan por algo. Ahora lleva tres meses, como digo, en un centro trabajando muy duro. Ya lleva dos días haciendo rutina más normal, andando en bici, yendo a terapia. Se encuentra muy bien, dice que está como liberada, así que lo importante es verla feliz, sonreír, porque se lo merece. Y volverá, Rocío volverá. Sí, si tiene que volver, que vuelva, pero yo lo que le digo, lo primero es que personalmente se encuentre como se encuentra ahora. Se encuentre reconfortada, se encuentre tranquila y no tenga el peso. Pero bueno, ya lleva dos días que supuestamente no iba a andar en bici, ayer hizo dos 67 kilómetros, en esos 60 ya a las 8 de la mañana. Muy bien, esto es mi Rocío. Así que bueno, sigue con ganas de montar en bici y como te digo, su actitud y su forma de afrontar el día a día sin ese peso ya es una ganancia tremenda para todos. ¿Y el resto? ¿Hablo de los pequeños? Los pequeños, los pequeños van como cohetes, tenemos desde Hugo Franco hasta Barber, Barroso, hasta Mónica, Raúl Villar, los dos riojanos, hasta todo el resto de equipo. Nuestro nuevo fichaje, que como digo yo es un diamante en bruto, que es Sofia White, la americana de 20 añitos, que no hace más que darnos alegrías. Todo el rato está por el suelo, tiene las rodillas llenas de sangre, la mano mordada, pero eso para ella no... Le da igual, ¿no? Le preguntas por la mano y dice... ¿Qué? ¿Qué? Pues la mano es la mano, ahí está la mano, ¿no? Así que muy ilusionados también con Raquel Queiroz, la portuguesa de 24 años, que también lo está haciendo muy bien y bueno, todo el equipo en general funciona muy bien. Hay un ambiente renovado, muy joven y con ilusión y eso pues se transmite a los mecánicos, al resto del staff, a los patrocinadores y a la afición. Carlos, me estás hablando, está pasando por gente, está nombrando a gente, me parece un equipazo, me parece una infraestructura tan brutal, Carlos, que esto hace unos años, no te lo hubieras imaginado. Hace años era impensable, la verdad es que sí, hemos puesto mucho, mucho esfuerzo, desde, por supuestísimo yo personalmente, hasta toda la gente que hay detrás, todo el staff, todos los patrocinadores, que todavía no son suficientes para mantener... Vamos a llamar la puerta, la puerta a alguno más, todo el mundo es bienvenido. Sí, sin duda, todo el mundo es bienvenido y por supuesto, si fuesen empresas riojanas, aún más ilusión. Y esos pequeños que estoy viendo en pantalla, que me encanta, que me encanta la base, Carlos, el futuro. Pues aquí en La Roja tenemos ya 120 niños, desde el año 2012, ya son 12 años de escuela, en total ahora tenemos 3 escuelas más una cuarta que vamos a abrir ahora en Málaga, son 4 escuelas de niños, y una quinta posiblemente que ya tiene la sede, pero hay que ver cómo lo armamos porque el proyecto que viene es muy grande, y por supuesto la central que queremos terminar de rematar aquí en La Roja, con un centro nunca visto a nivel mundial, centrado en la formación de valores en escuelas, que es ese famoso centro en las antiguas instalaciones de Foralia, pero bueno, estamos a la espera de poder arrancarlo y de poder hacer la primera escuela de formación en valores a nivel mundial, centrada solo en Mountain Bike. Pero esto que me estás hablando es muy gordo, esto es tipo fútbol, o sea, es como un club de fútbol. Sí, pero con una diferencia, el centro del proyecto, el objetivo es la formación en valores, no quiero decir ni mucho menos que el fútbol no lo sea, pero no queremos solo que sea que los niños vayan a hacer fútbol o que vayan a hacer bici. Y que vayan a competir y a competir y a competir. Exacto, que evidentemente también, porque es una escuela de Mountain Bike que además tiene luego dos equipos profesionales por la parte de arriba, un equipo Juno Su-23 y el equipo profesional, pero que sea un centro donde los niños vayan con el objetivo de aprender, compañerismo, valores y que se les enseñe el uso de las nuevas tecnologías, del teléfono móvil a cómo comportarse con sus compañeros y que, como digo, en el caso que hemos hablado antes, muchas veces lo aprendes con el paso de los años y con la experiencia, pero por lo menos que tengan la opción de tener esas herramientas y tener un centro donde además habrá una plataforma que todavía no podemos revelar el nombre, que además es Riojana. Cuántos misterios, ¿cuántos misterios, Carlos Coloma? Para intentar enseñarles a canalizar la energía que tienen los niños jóvenes con una aplicación en la que podrán desarrollar desde habilidades hasta un montón de cosas que en la edad temprana, muchas veces por esa energía que tenemos, no somos capaces de canalizar. Entiendo. Todo esto, Carlos, económicamente vale una pasta. Sí. Todo lo que es tu club, todo lo que es la infraestructura, todo lo que es lo que estáis montando. Sí. Yo siempre digo que hemos venido aquí, hasta aquí prácticamente sin respirar. Y voy a seguir aguantando, vamos a seguir aguantando la respiración, pero hace falta todavía mucho más empuje porque lo que estamos sosteniendo ahora mismo son dos equipos profesionales con muchos vehículos, con dos estructuras diferentes, con casi 20 personas de staff entre mecánicos, entre gente nómina, entre gente que viene como autónoma y el esfuerzo es dantesco. BH está empujando mucho, también tenemos ayuda de otros patrocinadores muy grandes y también del gobierno de La Rioja, aunque como digo y como lo dije al presidente en su día, toda la ayuda es poca y bueno, lo bueno del proyecto es que habla por sí solo, que no es voy a hacer, voy a hacer, no. El proyecto ya está montado, ya está hecho. Además tenemos en total un millón de seguidores en redes sociales que para comunicar desde los patrocinadores hasta nuestra comunidad, pues es una herramienta que ahí está. Yo siempre lo digo, digo yo no vengo a vender nada. Mis herramientas son estas, es una realidad, llevamos haciéndolo muchos años y quiero que me den pistas para poder sacarle brillo a todo lo que tenemos en La Rioja, que es mucho, desde la cultura de la gastronomía, el vino, deporte, entorno rural y muchas más cosas. ¿Un millón de euros puede ser lo que vale tu equipo? Lo que vale ahora es más, lo que hace falta es el doble. ¿Necesitas el doble? Sí, sí, sí. Sí, porque bueno, ahora mismo estamos en torno a un millón de doscientos, un millón de trescientos millones para aguantar toda la infraestructura, vehículos, staff. Sí, 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 sí. Pero ahora con el nuevo proyecto y con un poco el equiparar los sueldos de staff, de corredores a otras estructuras europeas y mundiales, bueno, vamos aguantando pero hace falta mucho más recursos. Pero vamos a buscarlo. Tú llama, tú llama a todas las puertas. Sí, yo ya viajo mucho, viajo por todo el mundo. Lo sé, lo sé, lo sé. Oye, cuéntame qué me has traído aquí, porque no es una camiseta de tu equipo propiamente dicha. ¿Qué es? Es una cosa muy bonita, que ya va por la cuarta edición, que es... La voy a coger. Cógela, cógela. ¿Qué es esto? Es la cuarta edición de Contra el Cáncer Rioja, Rioja Bike. Es una prueba que se hace aquí en La Rioja, pero que toda la gente a nivel nacional se pueda apuntar. Luego dejaremos abajo el enlace, pero bueno, si ponéis en Google Asociación Española contra el Cáncer en la Rioja, Rioja Bike, os podéis escribir. Son 30 euros, viene de regalo este mayor, que de PVP son casi 70 euros, y lo podéis conseguir por 30 y además todo el beneficio es 100% destinado a la lucha contra el cáncer. Así que... La causa es una de las mejores, Carlos. La causa, sin duda, es la que de una manera u otra nos toca a todos, en la que todos estamos y debemos estar implicados. Así que es la cuarta edición y animo a todo el mundo a inscribirse. ¿Es una carrera? Es una carrera, digamos, virtual. Por eso te he ido, es una carrera. Que el día es entre el 14 y el 16 de mayo, pero todo el mundo puede participar y poner los kilómetros que ha hecho a través de la plataforma, y no es en un sitio concreto, sino que todo el mundo puede desarrollarlo desde cualquier punto de España. O sea, que riojanos, no solo Logroño, no solo Calahorra, no solo Aro, cualquier localidad, pueden apuntarse, ayudar, competir y decir, yo he hecho 5 kilómetros, yo 25. Todos son bienvenidos. Todos los kilómetros son apuntados y luego los diferentes patrocinadores, como veis, pues hay muchos, evidentemente el gobierno de La Rioja, Logro Deporte, Fundación La Caixa, y Govic, le voy a dar las gracias a Govic, nuestra marca de ropa, la que viste al equipo y a la escuela hace ya prácticamente 8 años, que han colaborado mucho para poder tener un mallot de alta calidad y para que la gente que paga su inscripción, pues tenga también, aparte de la recompensa de colaborar en lo que a todos nos va, que es la lucha contra el cáncer, pues tener este mallot conmemorativo. Y todo lo que se recaude va para la asociación, o parte de lo que se recaude irá para la asociación contra el cáncer. El 100%. El 100%. Pues ojalá sea muchísimo, ojalá sea muchísimo. Carlos Coloma, ¿cómo estás? Desde el corazoncito. ¿Qué tal te va la vida a ti personalmente, como riojano? Pues a mí muy bien, porque como siempre digo, vuelvo a La Rioja, que mi casa, aunque viajo mucho, está aquí. Tengo dos niños que ya tienen 11 y 13 años y que me acompañan a muchos viajes. Nos va todo muy bien. Yo tengo mucho trabajo, pero estoy ahora mismo 100% volcado en terminar de asentar el proyecto, desde la parte de formación hasta el equipo profesional. El plazo que me puse es hasta Los Ángeles 2028 para realmente tener todo el proyecto afianzado. Estamos avanzando mucho y, bueno, la parte personal, cuando haces lo que te gusta y te llena, la gente me dice, pero estás todo el día trabajando, viajas mucho. Y digo, ya, pero es que ahora mismo es lo que me llena. Y tengo la suerte de que además me puedo llevar a mis hijos y a mi mujer en muchos viajes. El año pasado estuvimos en Brasil, que quien tiene la oportunidad de estar con su familia en Brasil. Este año tenemos varios viajes planificados también dentro de la temporada del equipo. Y, bueno, mucho viaje, pero mucha ilusión. ¿Sigues montando en bici o no? Lo que puedo. A veces de memoria. Con lo que tú has sido, Carlos. No cuelgues, no cuelgues la bici. No, no, salgo prácticamente a diario. Además, cuando voy a las carreras con el equipo, salgo a ver el circuito, sobre todo con las chicas del equipo. Y cuando estoy en casa, pues, intento montar todo lo que puedo por la zona de Nalda, Clavijo, Moncalvillo. O sea, que el gusanillo ese no se pierde nunca, ¿no? Aunque ahora estés en otro lado del mountain bike. Sí, no se pierde. No, no, no. Y aparte, en casa, todos los días cuando estoy en casa, hago 30 minutos en ayunas, de bici estática en ayunas, para activarme un poquito y para no perder el pedaleo. Hoy ya lo he hecho ya, a las 7 de la mañana. Muy bien. Así que la bici es mi pasión, así que no puedo dejar de montar en bici. Y volviendo al inicio de la conversación, cuando te hablo de año olímpico, no se te ha olvidado, ¿no? Río 2016. Lógicamente tú piensas París 2024, David Valero, vamos a tope, pero tú sabes lo que lograste, ¿no? Sí, sin duda además me ha cambiado la vida. ¿A que sí? Sí. Para llegar ahí hubo muchos ciclos olímpicos que hubo que luchar mucho desde... Buenos y malos, claro. Desde Atenas, que lo vi desde casa, desde Pekín, que lo corrí en malas condiciones por varios motivos, hasta Londres, que fue ya donde vimos que realmente se podía traer el metal a La Rioja. Aquel diploma. Con ese diploma. Qué guay. Hasta la medalla de Río. No cambiarías nada, ¿qué no? No. Y no te arrepientes de nada. No. Echas un poquito ahora la vista atrás y dices, fíjate, año 2024. Los momentos complicados y los momentos de igual de no saber canalizar todo ese potencial que tenía y que tal vez hubo una temporada de mi vida que no estuve al mil por mil centrado en mi descanso, mi recuperación para rendir de verdad. Fue lo que luego me ha dado el punch ese para no desaprovechar las oportunidades buenas que te da la vida. ¿Ese hombro? Digamos que está al 90%, pero... Bueno, yo lo veo que lo levantas bien, pero... Para el día a día me va más que suficiente. Suficiente, ¿no? Y ha olvidado. No me duele, me limita un poco pues en la parte de movilidad o en la parte de fuerza, pero no para mi día a día ni para montar en bici. O sea que estás feliz, estás contento, Carlos, te va bien todo. A tope. ¿Qué le has pedido al año? Salud. Teniendo salud, lo demás, se puede todo. ¿Y medallas? ¿Y ganar? Puf, medallas. Las medallas ya serían cerrar un ciclo alucinante y casi es pedir demasiado. Que no. Yo no lo veo tan lejos, Carlos. De verdad. Yo no lo veo lejos ni quiero ser tan poco conformista porque veo que la persona que realmente lo puede hacer, que es David Valero, tiene un nivel de compromiso, como he dicho, tan, 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 tan alto y lo hace de forma tan natural que dices... ¿Y por qué no? Si es que con este tío es que lo raro sería que me salga algo bueno. Yo siempre en mi equipo, ¿no? Es la persona que dices, yo con David Valero, al fin del mundo. O sea, él tiene una implicación con él y una humildad con el resto de compañeros, con Joffrey Cuyel, con Sofía White, con Raquel Queiroz, con todo el mundo de transmitir lo bueno que hace él, de cómo descansa, cómo trabaja, cómo... Que al final es que te quedas con la boca abierta y dices tú, joder. Si es que el tío predica con el ejemplo. Que te quitas la gorra y dices lo que tú digas, ¿no? Dice, yo me voy a altura en Navidad. Dice, si queréis ahí estoy como diciendo que es Año Olímpico, no hay Navidad. Entonces, como predica con el ejemplo y lo dice con esa tranquilidad. Dice, a mí me quedan cinco meses ahora. Dice, yo no voy a pasar por casa así como así. Pasaré por casa cuando tenga que pasar. Qué bien lo imitas. Que lo dice como diciendo, es que son los Juegos Olímpicos. Entonces, claro, cuando el resto de chavales ven eso, dicen, si este tío que tiene 35 años lo tiene tan claro. Yo también. Yo que tengo 20 o 22, que no tengo otra cosa que hacer. Pues es el mejor ejemplo que quieres que te diga. ¿Vas a ir a París, Carlos? Todavía no lo sé. Ya estuve con la federación viendo el circuito con ellos, en la preolímpica. En un principio podría ir, no es una cosa que tampoco me obsesione. Si me necesitan y quieren que vaya, estaré ahí. Pero bueno, creo que para entonces los deberes están ya bastante avanzados. Carlos Coloma, gracias. ¿A vosotros? No, no, no. Por venir a Bermeno y por venir a la tele, no. Por todo. Lo de atrás. Año Olímpico. Por lo que queda. Pero tú lo empezaste, tú lo empezaste. Que vaya muy bien, Carlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los riojanos y, bueno, que sepan que el proyecto que tengo en mente para la Rioja, evidentemente, lo puedo desarrollar en cualquier parte de España, pero, aunque en la Lucía tengo también otra sede y tengo otra escuela y tengo muchos proyectos bonitos con ellos, incluso llevar una Copa del Mundo en el 2026, emitirá la Rioja. Y siempre lo será. Que no se te olvide. Gracias, Carlitos. A vosotros. Señores, así como Carlos Coloma, llegamos al final de nuestro tiempo. Como siempre, llegan ya los servicios informativos de esta casa con todo el relato de la actualidad desde el lunes 26 de febrero. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.